Estos paldeitos me gustan un chingo, están muy bonitos, endóticos en la orista que tiene, mira. ¡Uh, papá! ¡Uh! 2500, arriba de 2500 metros de altura, amigos. Aquí venimos, bajando a la parte de la sierra, cerca de Caribe. Y agarro. Esta es la derecha, ¿no? ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena bajadita! ¡Suscríbete! ¡Nomás traen las piernas! En el cuadro De donde botan ¡Simon! ¿Por ahí? ¿Por ahí? Puro en duro el perna Por acá viene Puro en duro el perna Puro en duro Puro en duro el perna 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 Puro en duro el perna